¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este bonito canal llamado Maem. Pues bueno amigos, si se acuerdan, les había comentado hace ya tiempo que yo quería ponerle un escape a la camioneta y pues el día de hoy ya se llegó. Ahorita estaremos probándole algunos escapes que son los que tengo por acá para checar cuál es el que se oye más chido. Antes de comenzar el video, quiero aclararles que la verdad es que a mí me gusta un sonido suave que no me gusta que sea tan estruendoso porque no me gusta molestar a las demás personas. Y también en lo personal me gusta que el sonido sea grave, que no sea agudo. Entonces pues ya se sabe la dinámica de estos videos. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la camioneta, cortaremos el silenciador y vamos a estar probando distintas marcas de escape. Amigos, los que ya hayan visto videos anteriores de Maem saben que ya hemos probado marcas como Magnaflow, Rules, Borla, Flowmaster y réplicas de Flowmaster, pero en esta ocasión es algo especial. Ya saben que pues en este canal los encargamos a traer las mejores marcas, los mejores productos y además probarlos para ver si valen la pena o no. Y pues en esta ocasión les traigo una marca muy especial que la verdad es que a mí me late mucho personalmente por la siguiente razón, que es una empresa 100% mexicana. Sus productos están 100% hechos aquí en México por manos mexicanas. Y pues esta marca es Pajío Exhaust. Como ya saben pues anteriormente ya les he dado reseñas de todas estas marcas, pero pues como ahorita acabamos de agregar esta marca a los videos, pues durante el video les voy a ir dando algunas características de esta marca. El primero que vamos a probar es este de la marca Magnaflow. Ahora vamos a continuar probando lo que es la réplica de Flowmaster. Ahora sí pues vamos a continuar con este de la marca Pajío Exhaust. Es de la línea JetFlow y algo muy interesante es que por dentro es un tipo Flowmaster. Pero pues con este salimos de la rutina porque no viene pintado de negro y tiene la forma ovalada. Y también una característica bastante importante es que es acero inoxidable 304 calibre 16. Algo que también me gusta mucho de esta nueva marca es que tanto el exterior como el interior es del mismo calibre. Ahora sí amigos vamos a continuar con el Flowmaster. Vamos a continuar con este de la marca Pajío Exhaust. Ahora vamos a continuar con el Borla. Pues ahora vamos a continuar con este Rush. En esta ocasión dejé para el último el escape que en lo personal a mí me agradó más. Por lo tanto pues fue el que se quedó en la Chevrolet. Comenzaron con la instalación, añadieron un tramo de tubo, tuvieron que hacer expandir al diámetro del resonador. Elegí este resonador marca Pajío por varios motivos. El primero fue que me gustó la forma redonda que tiene ya que pues sale de lo común. El material con el que está hecho será más duradero ya que no se va a oxidar tan fácilmente, pero pues sobre todo por el sonido que produce. Bueno amigos, pues entonces como pudieron estar viendo elegí el de la marca Pajío Exhaust. Pues ahorita se los voy a mostrar para que chequen este que la verdad es que hice muy buena elección. Ahorita le voy a dar una vuelta, como pueden ver pues ahorita está prendida. Este, tiene un ruido que pues no molesta, que es justamente pues lo que yo quería. Esto es lo que yo buscaba, que encendida la camioneta no sonara tan fuerte, pero que cuando le pisara, este, pues respondí a ese bonito motor de 8. Ahorita por ejemplo amigos, voy en camino en un viaje largo, pues no me va a aturdir. Bueno amigos, pues entonces ahora sí vamos a comenzar con lo que es la conclusión. Probamos todos estos que pueden estar viendo, o sea que pues con estos comenzamos. Únicamente que a mí se me pasó comentarles que teníamos uno de la marca Pajío Exhaust, pero redondo, de hecho ese pues lo dejamos hasta el final. ¿Qué creen? Que pues ese fue el que más me gustó, ese fue el que le puse a la camioneta. Y pues realmente les vuelvo a comentar que me siento súper emocionada, porque ese ruido es el que exactamente yo buscaba. De hecho pues si les soy sincera, la marca superó mis expectativas. Como les comenté al principio del video, me gusta que el sonido sea muy muy grave, no me gusta que se escuche agudo. De igual forma les comento que voy a estar pues tratando de conseguir distintos vehículos para probar diferentes escapes de diferentes marcas, porque pues hay muchos suscriptores que pues quieren pues cambiar su escape y no saben ni tienen idea de cuál y pues con esto pues se pueden dar una idea. De hecho pues nuestro contenido se basa en eso, en que las personas vean cuál es el producto que más les conviene referente al costo-beneficio. Y bueno amigos, pues entonces hasta aquí vamos a dejar el video. Aquí en los comentarios cuénteme qué vehículo quieren que consiga para probar estos escapes. Espero que les haya gustado mucho el video y también espero que les haya gustado mucho el sonido tanto como a mí. Nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper bien.